¿Qué tal amigos y amigas? Les habla su amigo Bernabé Meléndez y Gatillero. Esta vez nos dirigimos a todos los fans y amigos del Impulsar, a Cine Mexicano para ser más claro, y a todas las plataformas digitales y a todos sus canales que tienen a nivel Latinoamérica. Todos los que colaboramos en Cine Mexicano, les agradecemos muchísimo el apoyo que nos han estado dando por ver esas plataformas y esos canales de televisión. No dejen de apoyar Cine Mexicano. Su amigo Bernabé Meléndez y Gatillero les desea una feliz Navidad. Cine Mexicano